Oye, si para los adultos nos es difícil asimilar todo lo que ha ocurrido después de los sismos que ha azotado nuestro país, ahora imagínense para los niños. Camila Sodi estuvo de voluntaria cuidando pequeñitos que se quedaron sin hogar en Juchitán y reveló de primera mano cómo se encuentran. Están en unas condiciones deplorables y la cuestión aquí es que no sabemos cuánto tiempo van a seguir así, cuánto tiempo puede ser sostenible una situación donde hay una familia de 10 personas viviendo en una casa de campaña muy chiquitita y con un baño donde no hay agua, no se puede bañar. Un baño seco, sí. Entonces, pues venimos de hacer la labor ahí con, aquí me ven mi gorrita de Save the Children, con los niños. Pues evidentemente no me puedo quedar ahí porque yo tengo dos niños propios, pero voy y vengo y ahí sí se quedó todo el equipo. De hecho, nos tocaron dos sismos ahora que estuvimos ahí, sí. Y parece que es algo recurrente, pequeños movimientos telúricos. Entonces, no fuertes, ¿no? Pero ya están todos muy ciscados, no se quieren ni siquiera meter a una estructura, bañarse, por ejemplo. Y son niños de la edad de mis hijos, de nueve años, pero pues que se les cayó todo. Yo personalmente quiero invitar a todos los que nos están viendo a que nos apoyen a savethechildren.mx. Y los invito a hacer una donación, pero más bien una donación mensual, porque esto va a durar mucho tiempo, sí. Pues son casas que se cayeron, que hay que reconstruir pueblos enteros, hasta nuestra ciudad, ¿no? Y savethechildren.mx, ahí estaremos ayudando a los niños y también a la gente de la tercera edad. O si no están en México, que donen también a través de la organización de Diego, ahí está en todas sus redes sociales. Muchas gracias. Oye, sabes que gracias, gracias, gracias Camila, porque son muchas necesidades que hay que cubrir. Y esta chava cuidando a los niños y demás, Dios te bendiga y Dios bendiga a tus hijos. Y sabes que el ejemplo que le está dando también a sus hijos, al lado de Diego Luna, Diego Luna viajó a Los Ángeles, estuvo con... Estuvo con Karen O'Brien, uno de los conductores más famosos de la televisión estadounidense, justamente para pedir ayuda internacional frente a este sismo. Acuérdense que él también estuvo trabajando acá en los centros de acopio. Y como mencionaba Pepe Aguilar, yo creo que lo más importante para los padres es inculcarles este amor por México a los hijos. Y ahí está el claro ejemplo de estos artistas, ¿no? Muy bien, felicidades. Oye.